Benefíciate del IMSS aún sin empleo. ¿Perdiste tu empleo o te volviste profesional independiente? Tú puedes seguir recibiendo atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Esto es posible gracias al Seguro de Salud para la Familia, un esquema contemplado en el artículo 240 de la Ley del Seguro Social que te permite a ti y a tu familia atenderte en el IMSS por enfermedades, accidentes, maternidad a cambio del pago de una cuota anual. La tarifa varía según la edad de la persona interesada. A mayor edad, mayor será el costo de asegurarse. Actualmente puede ir desde $1,420 para quienes tienen 19 años o menos y hasta $3,733 para las personas de 60 años y más. Estos montos se actualizan cada año conforme a la inflación. El interesado puede inscribir a sus familiares directos como esposo o concubina, hijos y padres, así como familiares adicionales como abuelos, nietos, hermanos, primos, sobrinos, hermanos de los padres, informaron asesores del instituto. Lo que te cubre y lo que no. El Seguro de la Salud para la Familia cubre asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria. Incluye consultas médicas, medicamentos, operaciones, hospitalización, estudios de laboratorio, servicios de rayos X, consultas con especialistas, servicio dental básico, atención por maternidad. Sin embargo, como ocurre con todo tipo de seguro de salud y gastos médicos, existen restricciones, pues no cubre enfermedades preexistentes, además de que contempla tiempos de espera para ser atendido por algunos padecimientos, expuso Eric Olivares, especialista de Sánchez Arroyo Consultores. Por ejemplo, el IMSS no asegura a las personas que presenten enfermedades preexistentes como cáncer, diabetes con complicaciones tardías como insuficiencia renal, pérdida de la vista, afecciones cardíacas, hipertensión con complicaciones tardías, artritis o reumatismo con complicaciones, tener marcapasos o haber sufrido embolias, entre otras. En cuanto a los tiempos de espera, el asegurado recibirá atención solo después de haber transcurrido un periodo determinado para ciertos eventos. Por ejemplo, la persona estará cubierta por maternidad solo 10 meses después de haber contratado el seguro, 6 meses en el caso de tumor benigno de mama o un año en caso de algunos tipos de hernia. Pasado este tiempo, la persona recibirá atención médica por los padecimientos ya mencionados. Las restricciones médicas y los tiempos de espera no aplican si el trabajador se inscribe o a sus familiares antes de cumplir 12 meses de haber perdido su empleo, según el reglamento de la ley. A muchos trabajadores les preocupa no perder su empleo porque alguno de sus familiares recibe el IMSS, tratamiento por una enfermedad crónica, pero si la persona se inscribe a esta modalidad antes del periodo establecido por el IMSS, el instituto le dará continuidad a su tratamiento, explicó Eric Olivares. Según información del IMSS, los servicios médicos inician el primer día hábil del mes siguiente a la inscripción. ¿Cómo puedes inscribirte? Para realizar el trámite de inscripción al seguro de salud para la familia, puedes realizarlo en la subdelegación del IMSS más cercana o pedir información al teléfono 01800 623 2323. Ahí también podrás consultar la lista de documentos necesarios para la inscripción. Cuotas anuales. La cuota anual se paga por anticipado y se determina con base en la edad de cada miembro de la familia. Las tarifas se actualizan en febrero de cada año de acuerdo con el incremento en la inflación. Los rangos de edad van de 0 a 19 años, cuya cuota mensual es de 1.420,15. De 20 a 39 años, la cuota mensual es de 1.659,80. De 40 a 59 años, 2.480,90. Y de 60 años y más, 3.733.30 centavos. Esto es una nota que les puede ser de utilidad si acaso no tienen seguro médico. Informo, para Soy México, Arcángel Negro. Gracias por ver el video.